Bueno, el proceso de actualización de datos en la municipalidad ha venido iniciando desde el año 2015. Ahí iniciamos con el propósito que por ley se tenía que implementar el proceso de facturación electrónica. Entonces necesitamos, el requisito uno de los más relevantes era que nuestros contribuyentes tengan un correo electrónico para poder enviarse las facturas. Porque el 1 de julio del 2015 iniciamos el proceso de facturación electrónica. Sin embargo, existen ya recomendaciones desde auditoría interna, desde procesos de administraciones anteriores, que se debían actualizar el catastro o la base de datos de nuestros clientes. Entonces nosotros hemos iniciado, ha sido un proceso que se vino haciendo de acuerdo a nuestros tributos que tenemos aquí en la municipalidad. Por ejemplo, en noviembre iniciamos lo que es la actualización de catastro, de lo que es de patentes y activos totales. Ahora se ha iniciado otra fase de actualización. El objetivo es para el área de avaluz y catastro, planificación urbana y rural, y lo que es en el servicio de agua potable y alcantarillado. Y también lo que se refiere a los servicios del arrendamiento de lo que es de los locales del centro comercial y también en la área del cementerio. Entonces hemos iniciado este proceso. Uno de los objetivos principales durante todo este proceso que vamos a manejar este último cuatrimestre, y por ende el primer trimestre del 2017, es con el objetivo de que nuestros ciudadanos se beneficien. ¿En qué se van a beneficiar? Por ejemplo, hay personas que tienen sus familiares con discapacidad. La ley orgánica establece los descuentos que se les da sin a las personas con discapacidad. La ley orgánica también del anciano también tiene sus beneficios. Entonces, de eso aspiramos que en este último cuatrimestre se logre actualizar al menos un 90%. Ahorita nosotros tenemos en un solo sistema integrado, yo puedo ver la información del ciudadano, si está actualizado sus datos y también qué impuestos están por cancelar. Entonces, por ejemplo, igual en el área de recaudación lo pueden visualizar eso, en el área de blues y catástrofe, igual en el área de servicios públicos o en el área de planificación urbana y rural. Ellos tienen acceso a toda la información. Entonces, nosotros por eso hemos iniciado esta campaña de actualización, porque no solo el área financiera atiende a la ciudadanía, también igual hay diferentes trámites que se hacen en el área de comisaría municipal, en el área de servicios públicos, avalos y catástrofe, y lo que es planificación urbana y rural. Entonces, la ciudadanía que requiere hacer algún trámite dentro de la municipalidad, como digo, puede acercarse a las diferentes áreas que se les va a actualizar los datos. Uno de los requisitos, y ahí sí pido a la colaboración de la ciudadanía, que nos proporcione la información y que nos ayude presentando la copia de la cédula de la ciudadanía. Y si tienen algún familiar, que ellos son los representantes, es un hijo o, por ende, un hermano que es representante de una persona con discapacidad, lo que nosotros necesitamos es igual el carnet de discapacidad. Con esa información, nosotros actualizamos nuestros datos y el ciudadano se puede beneficiar, en este caso, por descuentos en el impuesto, que es el impuesto predial. Lo que es en servicios, es en el tema del servicio de agua potable, y lo que es si tienen igual algún negocio, en los impuestos de patentes y activos totales. ¿Con estos datos, con esta actualización de datos, ello también ayuda a que se incrementen las recaudaciones municipales? Digamos que aquí hay que hacer un análisis en valores entre los dos. Por ejemplo, en una parte sí nos ayuda a que mejoremos las recaudaciones. Eso sí nos ayuda también, como digo, a recaudar. En eso, porque vamos a depurar nuestra base de datos. Así como hay bastante, como es conocimiento acá, el tema de la migración, hay muchos ciudadanos que ya no vienen acá más de 10, 15 años. Entonces, eso también nos permite igual sanear esas deudas que están desde más de 10 años atrás. Nosotros queremos eso incluso, hacer un proceso de depuración y ver qué obviamente son cartera que se puede recuperar y qué es cartera que ya no se puede recuperar. A veces, los ciudadanos por desconocimiento han dejado de pagar los impuestos y a veces los intereses superan al monto que deben cancelar solo del tributo. ¿Estas deudas pueden los ciudadanos revisarlas en línea? Sí, también lo pueden hacer en la página de la institución. Nosotros tenemos vinculado lo que es el sistema. El ciudadano puede acercarse. Hay un ícono que se denomina servicio en línea. Lo único que tienen que ingresar al ciudadano es su número de cédula. Lo que sí se ha hecho ahora, campaña, así que como le digo, venimos haciendo desde el año 2015, es con el objetivo, básicamente, depurar una base de datos que no ha estado actualizada con un tiempo bastante considerable. Nosotros nos hemos puesto como meta. Iniciamos desde esta semana. El objetivo es cerrar el año actualizando al menos un 70% y hasta el primer trimestre del 2017 esperamos culminar alrededor de un 90%. La actualización, como digo, fue importante que los ciudadanos se acojan al menos en este último cuatrimestre. ¿Por qué? Por ejemplo, en el impuesto de predios, nosotros, la mayoría de nuestros tributos lo emitimos el 1 de enero de cada año. Entonces, por ejemplo, si un ciudadano viene acá a actualizar ahora en lo que es para toda la información, se puede beneficiar de los descuentos en lo que es en patentes, en lo que es en predios y en los servicios de agua potable y alcantarillada. ¡Gracias!